El 2021 ha sido un año complicado Pero por fin hemos vuelto a disfrutar de vuestra presencia en las gradas Desde donde nos habéis ayudado a lograr nuestros objetivos Por eso, ahora que llegan estas fechas tan especiales Miramos con optimismo un nuevo año En el que esperamos Los máximos éxitos deportivos Y que podamos compartirlo con nuestra afición Todas las jugadoras del Sala Zaragoza os queremos desear ¡Feliz Navidad en el próximo año 2022! ¡Feliz Navidad!